Hola amigos de Zona de Gol, bienvenidos a este viernes de fútbol americano aquí en el heroico colegio militar. En la intermedia especial de Onefa colegial se enfrentan el heroico colegio militar, los aguiluchos, frente a panteras de la facultad de ciencias políticas y sociales. Iniciamos patada de kickoff por parte de panteras. Regreso por parte de los aguiluchos. Tenido casi a medio campo, primero de 10 para aguiluchos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el colegio militar. Yarda 44. El paso incompleto vendrá segundo down. Segunda y 10. Tercera y 14. Tercera y 14. Máximo avance, primera y 10, aguiluchos. Primera y 10, aguiluchos. Yarda 45. Segunda y 13. Tercera y 13. Tercera y 13. Tercera y 13. Primera y 10, aguiluchos. Segunda y 5. Pañuelo, invasión de la defensa, será primera y 10 para aguiluchos. Primera y 10, aguiluchos. Segunda y 5. Tercera y 5. Paso intercertado. Paso intercertado. Primera y 10 para ciencias políticas. Primera y 10, ofensiva a panteras. Tercera yIS. Tercera y 10 para ciencias. Tercera y 6. GUiluchos. Recuperado por aguiluchos. Primera y 10. Lucales. Primera y 10, aguiluchos. Tercera y 10 para ciencias. Trae y 10 para ciencias. Tercera y 5. Tercera y 10 para ciencias. Segunda hay 10 Tercera hay 10 Pase completo Primero hay 10 aguiluchos Primero hay 10 aguiluchos Primero hay gol Segunda hay gol Yarda 1 Anotación Aguiluchos Marcador 6 por 0 Punto extra Punto extra bueno 7 por 0 marcador Atalla de kickoff Aguiluchos Primero hay 10 Panteras Segunda hay 11 Tercera hay 10 Tercera hay 10 Cuarta y 13 Pata de despeje Medias aguiluchos Medias aguiluchos Castigo va a ser holding Castigo va a ser holding Primero hay 20 Inicio del segundo Inicio del segundo cuarto Segunda hay 1 Aguiluchos Primero hay 10 aguiluchos Primero hay gol Aguiluchos Anotación 6 puntos más 13-0 Marcador Punto extra Punto extra es bueno 14-0 marcador Patada de kickoff Aguiluchos Patada de kickoff Aguiluchos Touchback Primero hay 10 Ofensiva Panteras Segunda hay 8 Segunda hay 8 Tercera hay 15 Cuarto down Cuarto down Primero hay 10 Primero hay 10 aguiluchos Primero hay 10 aguiluchos Segunda hay 3 Primero hay 10 Primero hay 10 May 10 ofensiva Panteras Sujetando la jugada anterior Primero y 20 Segunda y 18 Paso interceptado Primero y 10 Primero y 10 Segunda y 5 Tercera y 5 Castigo en la jugada anterior 8, block Tercera y 20 Cuarta y 5 Anotación Aguiluchos 6 puntos más 20 a 0 Marcador Intento de punto extra Punto extra Bueno, 21 a 0 Marcador Batada de kickoff Aguiluchos Primero y 10 Panteras Segunda y 10 Segunda y 10 Cuarta y 10 Cuarta y 10 Cuarta y 10 Cuarta y 10 Pausa de dos minutos, primera y diez aguiluchos, segunda y doce, primera y diez aguiluchos, intercepción, primera y diez panteras, segunda y siete, falto arranque, segunda y doce, tras el castigo, inicio del tercer cuarto, patada de kickoff, aguiluchos, primera y diez, panteras, segunda y diez, treza de cuatro, cuarto y cuatro, primera y diez aguiluchos, segunda y diez, primera y diez, faul personal por parte de panteras, primera y diez aguiluchos, segunda y diez, tercera y dos, juega gratis, pases completo, anotación por parte de aguiluchos, veintisiete cero marcador, intento de punto extra, patada destapada, punto extra es malo, veintisiete cero marcador, patada de kickoff, actitud antideportiva por parte de panteras, primera y diez, segunda y seis, sujetando a la defensiva primera y diez panteras, sujetando a la defensiva primera y diez panteras, primera y diez panteras, segunda y diez, fumble recuperado por aguiluchos, anotación aguiluchos, treinta y tres cero marcador, intento de punto extra, punto extra es bueno, treinta y cuatro cero marcador, patada de kickoff hay luchos, los oficiales marcaron que el punto extra fue malo, así es que el marcador está treinta y tres cero, primera y diez, ofensiva a panteras, un juego personal por parte de aguiluchos, primera y diez panteras, inicio del cuarto cuarto, segunda y seis, para panteras, tercera y siete, primera y diez panteras, segunda y cinco, segunda y cinco, tercera y trece, tercera y trece, tercera y cuatro, tercera y cinco, segunda y cinco, cuarta y veintidós, caminatie, ��니다, cuarta y veintidós, 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 Primera y 10, ofensivo Aguiluchos. Primera y 10, Aguiluchos. Segunda y 6. Correra, Correra. Tercera y 11. Primera y 10, Aguiluchos. ¡Vamos! Segunda y 5. Tercera y 7. ¡Vamos! Pausa de los 2 minutos. Primera y gol, Aguiluchos. Touchdown, Aguiluchos. 6 puntos más. 39-0 marcador. Intento de conversión. La conversión es mala. 39-0 marcador. Patada de kickoff, Aguiluchos. ¡Vamos! 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 Primera y 10. ¡Vamos! Vamos! Segunda y diez En bola muerta hubo un retraso de juego por parte de Aguiluchos Así que son casi dos con cinco yardas Tercera y uno Primera y diez para Panteras Primera y diez Panteras Fumbo Con esta jugada termina el partido aquí en el Colegio Militar Ganan los Aguiluchos por marcador de 39-0 Sobre Panteras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ¡Gracias! Gracias.